Madre mía, madre mía la que me voy a sacar aquí Esto es la parte 2, ¿vale? De la intro Del tebazo De los tebazo De los tebas Así que Pa' todos ustedes De los tebazo En 3, 2, 1 Me saco tres machetes del culo Hermano, el otro día bajé al barrio Sigue igual, lleno de yonkis Pero es que lo prefiero Porque la calle está llena de falso Así que me voy pa'l barrio Y voy pa'l la casa Y pillo una pata de cabra Y vuelvo pa' la calle ¿Y qué hago, hermano? ¿Será clavos en la espalda? Pero es que lo mato Me llevan preso Y no queremos eso Queremos orqueso Esta gente no entiende eso Cuatro puñalotes en el muslo Pa' que cogen como pirata Y entiendan de qué va La cosa Le rompemos la piñata De una pata De una pata A los Ramón Decker Esa gente tiene la cara Una cabra No, cara rata Huele a cabra Me equivoco ¿Qué pasa, mierbaro? Eso último que pediste Loco Estaba tocado Más te vale Que a las cuatro nos veamos Y vuelva el dinero O te apuñalamos Te rajamos Y luego En el maletero te metemos Y en un río te tiramos Y si tú no apareces Aparecerá tu hermano O tu prima O tu abuelo Y pagarán ellos el pato Te queda claro Que os apareció Déjamelo en los comentarios Y si no Pues cómete todo a mi rabo Entero Y yo sé que te encanta